Hola a todos, mi nombre es Kenny Cadena y soy ingeniero eléctrico. En este video les voy a hablar sobre circuitos resistivos y la ley de Ohm. Vamos a explorar cómo funcionan estos circuitos y presentarle la ley de Ohm como tal, la cual nos ayuda a entender el flujo de corriente a través de resistentes. Comencemos. Circuitos resistivos. Vamos a comenzar a identificar rápidamente lo que son redes eléctricas. Cuando se tienen dos o más elementos simples de un circuito conectados entre sí, estos forman una red eléctrica. Si esta red eléctrica contiene por lo menos una trayectoria cerrada a través de la cual puedan circular cargas eléctricas, se tiene un circuito eléctrico. Aquí vemos una red eléctrica en la figura A y otra red eléctrica en la figura B. Entonces, en la figura A tenemos una red eléctrica que no es un circuito, formado por tres elementos pasivos y una fuente independiente de voltaje. ¿Por qué no representa un circuito? Porque no hay un camino cerrado. En la figura B, una red eléctrica que constituye un circuito, formado por dos elementos pasivos y una fuente independiente de voltaje. Ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente eléctrica y que circula por un material es directamente proporcional al voltaje B que la ocasiona e inversamente proporcional a la resistencia R que presenta dicho material. Esto no es más que lo siguiente. Expresada en la siguiente fórmula. I es directamente proporcional al voltaje B e inversamente proporcional a la resistencia. Donde I es la intensidad de corriente en cuya unidad de medida es el amper, B es el voltaje en voltios y R es la resistencia en E. A esta ley física se le da el nombre de ley de Ohm en honor precisamente de quien la estableció. Es esencial para el estudio de la electricidad y la electrónica, puesto que con base en ella se han logrado importantes avances en la ciencia y la tecnología. En el capítulo anterior se aprendió sobre la potencia eléctrica absorbida o consumida por algún dispositivo, así como la energía eléctrica relacionada en ello a través de la siguiente forma. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. Todo esto me da impactos. Si utilizamos la ley de Ohm en esta fórmula sustituyendo el valor de voltaje por I por R obtendremos lo siguiente. Aquí sustituimos y nos queda I por R por I nos queda I cuadrado por R o si despejamos de esta fórmula la intensidad sería la intensidad de B entre R sustituimos y nos quedaría B cuadrado entre R. Resistores conectados en serie. Dos o más resistores están conectados en serie cuando a través de ellos circula la misma intensidad de corriente sin importar la diferencia de potencial que pueda haber en cada uno. Como ven en este ejemplo, aquí está R1 a continuación de R2, R3 y R4. La corriente va a ser la misma que pasa por todos estos resistores, no se divide por otro camino. Por eso se denomina que están en serie. El valor de la resistencia equivalente RE de N resistores conectados en serie se obtiene sumando los valores individuales de cada uno. Si queremos la resistencia equivalente entre A y B, como estos cuatro resistores están en serie, la resistencia equivalente es la suma de las mismas. O sea, R equivalente es igual a R1, más R2, más R3, más R4, más la cantidad de resistores que estén en serie, como en este caso son sólo esos cuatro. En la fórmula sustituimos, nos queda R1 que es un K, más R2 que es 250 ohmios, más R3 que es 2200 ohmios, más R4 que es igual a 150 ohmios. Sumando, nos da que la resistencia equivalente es de 3600 ohmios. Todo este circuito, si queremos la resistencia equivalente entre estos dos puntos, lo podemos sustituir por solamente este valor de resistencia y sigue siendo lo mismo. Resistores conectados en paralelo. Dos o más resistores están conectados en paralelo cuando por uno de sus extremos se conectan todos al mismo punto o nodo, mientras que por el otro extremo se conectan todos a otro nodo común. Existe el mismo voltaje entre estos terminales independiente de la intensidad de corriente que circule por él. Si observamos, R1 está conectado en paralelo con R2, porque comparten este mismo punto, con R3 comparten este mismo punto El voltaje aplicado en estos dos puntos va a ser el mismo tanto para esta resistencia, como para esta resistencia, como para esta, para esta. El valor de la resistencia equivalente RE de N resistores en paralelo se obtiene de la siguiente manera. Nos da que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de todas las resistencias que se encuentren en paralelo. En este caso son solamente 4 resistencias. Entonces, nos queda que el inverso de RE es igual a 1 entre 1000 más 1 entre 250, más 1 entre 2250, más 1 entre 150. Esta es una operación algebraica que generalmente la mayoría de las calculadoras lo hacen, lo dan directamente. Pero si están interesados en aprender cómo hacer todo esto manualmente, si tienen alguna duda, bueno, me pueden escribir en los comentarios. Entonces, este valor de resistencia equivalente de todo este circuito, podemos sustituir todas estas resistencias por esta sola resistencia con ese valor de 82.5 Oh. Cálculo de resistencia equivalente por reducciones sucesivas. Consideremos el caso de una red resistiva formada por 6 resistores, como se muestra en la figura. Se desea conocer el valor de la resistencia total entre los puntos A y E. Un procedimiento recomendable para calcular este valor de red consiste en lo siguiente. Identificar los puntos entre los cuales se encuentran la red considerada. En este caso se dieron como punto de referencia A y F. Iniciar el análisis resistivo a partir del extremo opuesto en los puntos C y D. Identificar las conexiones que pueda haber en esta sección serio paralelo y aplicar la fórmula de resistencia equivalente en este caso. Si nos vamos a los puntos C y D, observamos que R3, R4 y R5 están en serie. Por lo que vamos a aplicar la fórmula. Sería R3 más R4 más R5. Sustituimos los valores. R3 es 2.2 kOhm. R4 es 150 ohm. Y R5 es 100 ohm. Ese valor total que llamamos resistencia 345 va a ser igual a 2450 ohm. Sustituyendo todas estas tres resistencias por su valor de resistencia equivalente nos queda la red de la siguiente manera. Entonces ahora entre B y E se ve que R2 está en paralelo con R345. Está marcado acá a continuación. Entonces vamos a proceder a utilizar la fórmula de la resistencia equivalente en paralelo. Sustituimos los valores. Nos queda 1 entre 250 más 1 entre 2450. Nos da que esta resistencia equivalente entre estos dos puntos es de 226,85 ohm. Sustituyendo todo esto por su resistencia equivalente en estos puntos nos da lo siguiente. Entonces ahora observamos R1 está en serie con R2345 y en serie con R6. Aplicando la fórmula nos queda que la resistencia equivalente es igual a 1556,850 ohm. Y representamos de la siguiente forma. Los invito a ver el próximo capítulo que tratará del análisis de circuitos resistivos. Y si les gustó el vídeo de verdad den un like, suscríbanse para ayudar a crecer el canal. Y los invito a continuar con el curso. Gracias. Bye. Chau.